hola muy buenas hoy empezamos un nuevo juego quiero probar no sé si lo voy a determinar pero bueno hoy quiero probar el death's door no es el juego al que yo suelo jugar pero este me parece interesante así que voy a probarlo hoy al menos lo probaré así que vamos a empezar un juego nuevo y empezar no hay selección de dificultad ni nada así que vamos allá llegamos al cuartel de la comisión de ciegas fin del trayecto vale tenemos el tutorial parece que el teléfono no está conectado a nada nada por aquí aquí hay alguien a ver no tengo almas no tengo cosillas relucientes no tengo preocupaciones bueno lo llame pone vaga así que será alguien que no trabaja está ahí tirado vale esto parece un bar que está totalmente vacío volplar jefe de seguridad sí puedes pasar circula amigo vale me va a pasar porque al pasar sale una equis como si me rechazara eso normalmente sale cuando rechazas algo sala de las puertas cualter general de la comisión de ciegas va a hacerle el cegador más vale que te pongas en marcha no querrás llegar tarde verdad llegar tarde a dónde aquí aquí seguramente vaya 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 este vicente vicente el gerente mira quien se ha presentado a trabajar no te llevarás la oruga porque sólo el pájaro que madruga va da igual da igual en fin es tu día de suerte en realidad sí que hay un alma que puede secar y no un alma cualquiera un alma de gigante piensa en la comisión que te llevarás espero que no hayas olvidado tu entrenamiento porque es que estaba estaba de vacaciones estaba le pasaba algo estate alerta que las almas de gigante suelen dar mucha guerra te activo una puerta ahí está ya tenemos la puerta con un alma de ese tamaño hasta podrás tomarte un tiempo libre pero recuerda tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada mientras tu puerta esté abierta serás mortal y envejecerás así que acaba rápido segar almas para activar las puertas para que podamos segar más almas y el ciclo se repite eternamente es de locos eh en fin ponte a ello y ten cuidado si te mueres será un montón de papeleo y no tengo tiempo para eso totalmente desinteresado a ver qué más tenemos por aquí quién es este Darwin el guardia de la cámara y está durmiendo pues pasamos de él Agatha la mecanógrafa caray como me gusta teclear estaría así todo el día yo creo que vamos a ir directamente a la puerta bueno a ver qué tenemos por aquí ah mira vale esto es para rodar y esto tenemos golpear y las otras dos teclas no hacen nada a recoger has encontrado un paraguas desechado justo lo que hace falta para que tus plumas sigan secas cuando el tiempo no acompaña se puede equipar desde el menú de armas a ver vale tenemos en el inventario almas de gigante trozos de cristal de vida reúne cuatro fragmentos para colmar de vigor tu alma y aumentar así tu vitalidad trozo de cristal de magia reúne cuatro fragmentos para colmar de poder tu alma y aumentar así tu capacidad mágica vale típico qué tenemos aquí las armas tenemos la espada que ya tengo y el paraguas que acabo de recoger que lógicamente es peor no mucho peor pero es peor en daño en lo demás es lo mismo tenemos cosas relucientes teclado ratón y la música etcétera y esto está cerrado vale y por aquí nada y aquí hay un ascensor que ah vale mira no tenía que haber subido por las escaleras pues nada vamos a entrar la arboleda de los espíritus ubicación del alma asignada vale está aquí el alma que tengo que venir a buscar ah para rodar eso ya ya lo había averiguado x para dar un tajo vale bueno estamos en la parte del tutorial está claro mantel pulsado rt para apuntar y b para cargar flecha esta no esa no es ahí está vale y las flechas se me gastan ya veo ahí arriba que tengo la vida y debajo el número de flechas que puedo bueno flechas o magia no estoy seguro porque aquí en los cristales ha dicho aumentar así tu capacidad mágica y supongo que eso será la capacidad mágica vale ¿puedo volver? sí puedo volver siempre que quiera siempre bueno siempre que haya una puerta de esta espíritu del bosque demoníaco a ver ah si me choco contra si me choco me hace daño no 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 Ah, mi Dios. Uy, casi. Está casi hecha polvo, ¿eh? Muere. Ya está. Pero me dio dos veces. Esa era el alma que había venido a buscar y... y no podía ser tan fácil, claro. Vale, el cuervo ese gigante me ha robado el alma que tenía asignada, así creo que seguirlo. Vale, ¿dónde estoy ahora? Cementerio perdido. Región prohibida. Vale, ahí hay algo. Ahí, mira, por ahí va. Ese fue el que me robó el alma. Has conseguido una semilla de vida. Si plantas una de estas en una maceta verde obtendrás fruta del alma que puedes consumir para recuperar la salud. Vale, perfecto. Para rellenar la salud hay que plantar esas semillas. ¿Dónde? Ni idea, pero... Al menos tengo una semilla. Vale, ahora puedo ir por ahí. Y no, esto está cerrado. Mientras solo haya un camino, todo va bien. Ahora, cuando empiece a difurcarse esto y sea un laberinto, ya veremos. ¿Esta gente me ataca? No. No. Parece que no le importa nada. Para abrir esta puerta te hace falta una llave. Bueno, era lógico. Vale, aquí ya tenemos dos caminos. Este de aquí está cerrado. Ah, mira, a ver qué es esto. Has conseguido una masa de energía de alma. La energía de alma se puede emplear en la sala de puertas o en mejoras para los cegadores. Vale, eh... Aquí no dice nada de eso. Ya veremos. A la cima. Pues nada, solo tengo un camino. Este. Y si le doy a este, a ver. Ah, me da almas. Vale, pues entonces sí que me los cargo. Sala de las puertas. Cuervecito. Estoy sintiendo un exceso de energía de alma. Ven aquí y podrás intercambiar estas almas por una ayuda en el combate. Vale. Es aquí donde puedo cambiar las almas que tengo por... Supongo que más fuerza y velocidad, etcétera, etcétera. Te doy la bienvenida a la cámara de las almas. ¿Quieres aumentar tus habilidades de combate? Aquí estamos. Fuerza, destreza, celeridad y magia. Pero... Tengo solo doscientas dos almas y necesito al menos cuatrocientas. Pues nada, me tengo que ir. Es el que estaba durmiendo antes. El cementerio y esta es la original, ¿no? Sí, esta es la original. Y esta puerta me servirá como checkpoint. Ah, un momento. Cuando abro la puerta y entro en... En el otro mundo, en el otro lado... Todos los enemigos se vuelven a crear de nuevo. Vale, eso es importante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, mira, otra. Ah, ya tengo cuatrocientas, ¿no? El otro... No, me da cien. Yo creía que me daba doscientas, pero no. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Otra semilla. Ah, otra cosa interesante. Aunque los enemigos vuelven a crearse de nuevo, también toda la vida entera se recarga. Claro, entonces hay que mirar qué es mejor. Que se vuelvan a crear los enemigos y tener toda la vida, o seguir con la vida como la tengo. Ah, vale. Ahí había tres candados. Maté a este, hay dos candados. Hay que matar a estos dos. Ahí está. Y aquí pasará lo mismo. Uno y este es otro. Plantar... Ah, mira. Aquí es donde se plantan las semillas para recargar toda la vida. Vale. No lo voy a malgastar, no tiene sentido. Ahí está la llave. A ver... Y dónde estaba... Ah, por aquí. Aquí. Se ha cerrado. Ah, esto... Vale. Esto es lo típico. Se cierra todo y hasta que no los mate No se volverá a abrir Sí, exacto Ah, te has ido muy lejos ¡Ey, Marimia! ¿Qué tal? Gracias por el follow ¡Ay! Que me ha quitado una, una Vale, no pasó nada No pasó nada ¡Ay! Este se ha quedado enganchado aquí Ahí está Cuando los matas a todos, se desbloquea Y aquí me han dejado una Para plantar una semilla Porque esta zona en teoría Es complicada Vale, aunque solo estamos empezando Vale, esto se divide en dos ahora Esto tiene pinta de ascensor Ah, bueno, no No, porque aquí hay una escalera a medio hacer Tendré que dar la vuelta Uf, me tendré que enfrentar a ese ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja hablar con él Tendré que golpearle Sí, esto Sí, esto Perdona, no es culpa tuya Perdona, no es culpa tuya Les pasa a todos Me temo que tengo la carga de una vida eterna No me lo explico Y mira que llevo años buscando la respuesta Me llamo Steve Hong Soy el guardia de las tumbas De esta montaña sagrada Ah, y si por un casual Vuelves a sentirte con fuerza No dudes en intentar matarme otra vez Este tío está harto de estar aquí Vale, ¿qué hay por aquí? Aquí hay una tumba a medio hacer Y aquí no hay nada Y aquí hay una puerta que Tampoco puedo hacer nada Uy, arriba hay un objeto ¿Puedo hablar con él otra vez? Puede volver siempre que quiera Segador Vale Aquí yace un guardián de la puerta Un protector del orden Y un hogar para las almas descarriadas Esa palanca supongo Que activará la escalera Ah, mira Ahora sí tengo 400 Ahora ya En cuanto encuentre una puerta Entraré y Y subiré algo No sé, fuerza o destreza O lo que sea Otra bifurcación Pero esta es de 3 Otra semilla más Y ya está Esto se cierra aquí Bien, menos mal Como esto se llena de bifurcaciones Me pierdo Vale Tenemos este sitio Ah, el marinero varado Pero Marcas que hay Por aquí Por ahí no puedo ir Y aquí Esta sencilla estructura Tiene una gemela Un secreto oculto Esconde esta triquiñuela O sea que tenemos que encontrar Una Una torre gemela A esta En alguna parte Bueno, al final Las 3 bifurcaciones Se han convertido En una Al final A la cima Vale Otra vez Tenemos dos caminos Ah no Esto ya estuvimos aquí Aquí ya estuvimos Entonces puedo Sí Puedo ir a la puerta Y ahora sí que puedo comprar Aunque volverán A crearse Todos los enemigos Pero Yo creo que merece la pena Vale Fuerza Destreza Celeridad O magia Yo creo que empezó Por fuerza Por ejemplo Y las siguientes Son 600 El primer punto 400 El segundo 600 Bien Ahora estarán Todos los enemigos Ahí Ahí están todos Pero bueno Merece la pena Esta puerta No Tampoco Vale Esa puerta Se tiene que abrir De alguna manera Genial Que se maten Entre ellos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga Ahora tú Este es distinto Aunque también se mata De un solo golpe Pero bueno Otra semilla Y a ver No No se puede abrir Esta puerta Y esto tiene pinta De ser Para volver Así que algo me dice Que más adelante Volveré por aquí Y a lo mejor Tendré que abrir Esa puerta O estar abierta Así que este sitio Será para más adelante Y este que está ahí Esperándome Vale Siempre que ponen algo De semillas Es que va Va a haber algo De complicado Pero bueno Tengo toda La vida Así que Sabía yo Una emboscada Y esto estará cerrado Ahora ¿No? Está cerrado Uy Casi Casi le doy Ahí está Se cayó Por el puente Vale Ya sé que La gente se puede caer Y supongo que yo también No lo he intentado Pero supongo que yo también Me puedo caer Si ellos se pueden caer Yo también Venga No, esta vez no me salió bien No me ataca Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Mira Yo creo que esto es un fallo del juego Mira Me sigue con los ojos La Es un fallo del juego No tiene sentido De que no me ataque No, no, no Te quedas atajado Ya está Qué raro que haya zonas Que no sean para nada Esto por ejemplo No sirve para nada En principio Tendrá algo escondido Algún truco o algo Mira Esta torre Es la que decía Que teníamos que encontrar La gemela Al menos es igual De aspecto Pero claro ¿Cómo se llega hasta ahí? Vale Vale Ya está allí Esto es un atajo Al principio Aquí no está el cartel Que decía A la cima ¿No? Sí Sí Exacto Este cartel Decía a la cima Enemigo final Seguro Ahí estamos A la Guardián de la puerta Vale Esto es de Acercarse Atacar Y salir corriendo A ver Ahora ¿Qué va a hacer? Oh Oh Ay No me puedo acercar a él Mientras está haciendo eso Misiles Otra vez Lo va a hacer de nuevo Otra vez el rayo Y los misiles Todo a la vez Ay Corre Corre Lo va a volver a hacer Ah Otra vez Ya Ya pero ya se está rompiendo Ahí está Destruido Bueno Yo tengo El camino despejado No me dio ni una vez Ni una sola vez Me ha dado A las ruinas A las ruinas abandonadas Por aquí Y por aquí A la cima Que es el camino Que hemos estado tomando Desde el principio Como este sitio Está cerrado Pues No me queda más remedio Que ir por aquí Vale Vale a ver Vale a ver Esto ya lo vi antes Esto es un atajo Vale a ver Esto es un atajo ¿Cómo se está rompiendo? ¿Cómo se llegará hasta ahí ¿Cómo se llegará hasta ahí? ¿Cómo se llegará hasta ahí también? No No voy a gastar una semilla Por un punto de vida Voy a ir por aquí Esto está cerrado Y aquí también Ah no Por aquí no Ah esto es lo que vi antes ¿Qué es? Incienso Tiene un olor muy intenso A ver Vamos a ver Incienso Incienso utilizado En antiguos rituales Para ayudar a los muertos En su tránsito A la siguiente vida Y para disimular El hedor De los cadáveres Durante el proceso De embalsanamiento En la etiqueta Que hay en el costado Pone Incienso De la expiación Perfecto Para disimular Ese olor De cadáver putrefacto Vale No sé para qué servirá Esto está Bueno La llave Esta es la llave De esa puerta Supongo Que aquí Habrá algo importante Míralo Está aquí Ah este Es el que tenemos Y ahí está El alma Que nos ha robado Ah hola polluelo Perdona lo del golpe En la cabeza Pero es que Necesitaba esa alma Verás Yo fui cegador Igual que tú Hace años El alma que me asignaron Se me escapó Tardé muchos meses En localizarla aquí Eh Al llegar Descubrí Que de algún modo El alma había cruzado Esa puerta Inconcebible ¿Sabe dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Polluelo Eh Le llama Polluelo Y dice que a él También se le escapó A la Es la puerta de la muerte Claro Death door ¿Será que Estos dos son la misma persona? Es que me está comentando Que Que Le pasó lo mismo Que a él O sea Le quitaron El alma que le habían asignado Se la quitaron Y a él le ha pasado lo mismo A los dos le ha pasado lo mismo A lo mejor Los dos son el mismo El mismo personaje Eh El punto final De todo lo que vive Yo creía que era solo una leyenda Como sabes Todas las puertas Funcionan con la energía De las almas Tal vez Con una cantidad De energía descomunal Incluso esta Se podría forzar Por desgracia No fue suficiente Con el alma que te robé Me temo que ahora Nuestros destinos Están entrelazados Sí Pero por tu culpa Pues al estar Tu misión incompleta Tu muerte Es ahora inevitable Es que claro Me ha metido en un lío Sin el alma Que ahora reside Tras esa puerta Estás atrapado Igual que yo Sin embargo Puede que la fortuna Aún no sonría Esta tierra maldita Está oculta De los cegadores Al margen De algún modo De las leyes De la naturaleza Aquí las criaturas Tienen el potencial De vivir mucho más allá De lo que le correspondiría Haciéndose Cada vez más grandes Y poderosas Hmm Y el otro es grande Es que me da a mí Que los dos son el mismo Sé de tres seres Aquí en estas islas Cuya energía de alma Combinada Podría darnos el poder De abrir esta puerta Al norte vive Una vieja bruja Obsesionada Con escapar De las garras De la muerte Más allá del bosque Del este Un rey autoproclamado Gobierna En las ruinas De una catedral Anegada Y en lo alto De la montaña Del oeste Hay una bestia De edad incalculable Primaria Y fiera Que nada Necesita Ni desea Siento de veras Haberte metido en esto Poyuelo Pero a mi edad avanzada Mi cuerpo se fatiga Ahora tú eliges Tu camino Puedes aventurarte En lo desconocido Y cegar Esas almas de gigantes O bien Optar por no hacer nada Y sufrir el mismo destino Que este viejo idiota Pues vamos Está claro ¿No? Por eso Están aquí Estas tres almas Son las tres almas Que tengo que conseguir Para intentar abrir La puerta de la muerte Vale Pues Supongo que ahora Podré coger la llave ¿No? Si Y el camino a seguir Es el de esta puerta Por cierto Esto no graba ¿No? No A la mansión De la bruja De la zurda Esa es la bruja Que tenemos que matar Y aquí tenemos Si Si Esto ya Por aquí ya pasé No sé Si estoy muy lejos De la puerta No Solo tengo Doscientas Almas No puedo Comprar nada Cuando tenga Cuatrocientas Vale Aquí no estaba La puerta Antes Pues nada Solo me queda ir Y esto Hace falta Una llave ¿No? Si El ojo De la cerradura Parece muy viejo Y oxidado Y nada más Necesito una llave Para entrar ahí Es un campanario Vale De la zonas Y nada más No es No es Y no es No es No es Uy, enemigo nuevo Uy, este esquiva mucho mejor que los otros Se complican los enemigos Aquí hay una palanca Vale, habrá que encender la otra, la otra antorcha Ah, será con esta palanca Tampoco estaba tan complicado Ah, a ver, 100 100, 100 Y esto también está cerrado Y aquí hay otra antorcha apagada No sé si... Y aquí hay otra encendida A lo mejor no tiene nada que ver Voy al ascensor No sé si... No sé si... Las cosas que rompo Nunca dan nada No dan nada Bueno, yo las rompo por si acaso Otra semilla Ya tengo 5, no he usado ningun, bueno, ninguna No, no he usado ninguna Quema tus armas Y esparce la alegría Es que bien está hecho esto al pasar por encima de las hojas secas Espera, espera, espera Aquí la estatua esa tiene una flecha Y está apuntando hacia allá Espera, espera, vamos a ver Vamos hacia la flecha No, así no Eso era Vale Hemos visto un montón de estos de aquí Finca de la bruja de las urnas Hemos visto un montón de urnas de estas antes Y no sabía lo que hacer con ellas Pero ahora Mira, aquí tenemos otra A ver si apunto bien Vale Vuelven a crecer otra vez No sirve para nada Están de adorno A la mansión de la bruja de las urnas Bien Y esto también lo hemos visto Había una puerta allí que no se podía abrir Y estaba hecha del mismo material que eso Ya aprenderemos a abrirla seguro Se caerá el agua y se morirá Ay, no sé No me voy a tirar O sabrá nadar O cómo es esto No sé No sé si arriesgarme Mira Se muere Se muere, vale Tendrá algo que ver El paraguas Dice Pero al menos te mantendrá las plumas secas Cuando haga mal tiempo No, no creo que tenga que ver con esto Aquí está otra puerta Vale, voy a entrar Aquí estaba el paraguas ¿Será casualidad de que el paraguas estuviera ahí? Bueno, ya tengo toda la vida Y han vuelto a aparecer todos los bichos Pero bueno, no importa ¿Y este quién es? ¿Qué tal? Mi picudo amigo No es nada habitual ver a uno de los tuyos en estas islas ¿Ah, también es un cegador? Imagino que estarás aquí por un alma Espero que no sea yo En fin Parece que nuestros caminos se han cruzado en un momento muy oportuno Tal vez no te hayas dado cuenta Pero me maldijeron con un mal inusual No me juzgues por la forma de mi cabeza Sino por la exquisitez de la sopa que hay dentro Carabasija Buen nombre Ay, qué poca educación la mía Es un placer conocerte, Carapico Alá, está derramando toda la sopa Me parece que mi viaje ha llegado a un punto muerto No he sido capaz de superar los obstáculos de ahí delante Y de abrir las puertas de hierro Si me ayudaras a avanzar Estaría en deuda contigo Y podríamos seguir adelante juntos Vale Puedo seguir hablando con él A ver Hay muchos obstáculos ahí adelante, Carapico Es curioso Pero parece que alguna extraña relación entre las puertas selladas Y los faroles apagados de alrededor Pero eso ya lo sabemos Si, ya lo sabemos Ya hemos abierto algunas puertas Vale, esto tiene Una Sonada Tiene tres salidas Vale, hay que encender esto Desde aquí Oye, aquel de aquí se encenderá Espera, no quiero malgastar ¿Qué ha pasado? Uh, uh, espera Se han vuelto a recargar la magia No sé por qué Bien Ah, la magia Se recarga cuando golpea un enemigo Por lo que parece Solo por golpearlo, ¿no? Sí Cada vez que golpeo a uno Se recarga la magia Vale Ah, me ha dado El jardín de la alegría Bueno, antes dijo Esparce la alegría por el jardín ¿Eso explotará? Tiene pinta de explotar Exacto Así Mejor siempre con la flecha Y así es como se ha roto El El muro Que es el mismo muro Que no podíamos abrir al principio Así que esos muros Se abren con una explosión Se abren con una explosión Otra semilla Y van seis No sé si habrá un límite De semillas que puedo llevar Y ahí está el ancla Que vimos en el agua Cuando me tiré Vale, una Impresionante Ahora date prisa Y enciende el segundo farol Anda, tú no hagas nada Tú quédate ahí Tranquilo Que soy yo el que lo tiene que hacer tú ¿Qué es eso? No No Porque Y ¿Qué es eso? No No Yo No No, no, no. Me faltó un golpe. Vale. Allí, el Jardín de la Paz. Venga, dispara. Listo. Vale. Todos estos muros son para volver al principio. Por mucho que le dé a esta gente, sigue te apuntándote. Sin embargo, estos no. Estos le das y ya no te apuntan. Pero los arqueros sí. ¡Suscríbete al canal! Y ya está, tampoco era tan difícil ¡Hurra! Ya podemos seguir avanzando, mi tenaz camarada Pero antes deberíamos concedernos un momento de respiro Ven, siéntate un rato conmigo Si me curas, estaría bien Tal y como comenté al encontrarnos, yo no siempre he tenido una apariencia tan cerámica Esta extraña maldición me la impuso la perversa anciana que vive en la mansión que hay más allá de estos esplendorosos jardines Supongo que si estás aquí es por ella, ¿no? Digo yo que su alma estará bien madura y lista para la siega debido a su longevidad antinatural No deseo otra cosa que encararme con esa vieja bruja y pedirle que revierta su alfarera acción Para que pueda volver a ser tan guapo como antes Ya verás lo guapo que es Yo estaba de muy buen ver, ¿sabes? Sopa, sí, comida tiene ¿No? Como quieras, vamos allá otra vez Venga, seguimos Seguimos ¿Y esto? Uh, no sé exactamente lo que ha pasado A ver Vale, eso me mata Vale, vale, vale ¿Y cómo me libro de ella? Con otra flecha No Ah, golpeándole No 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 Gracias por ver el video. 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 No. No es por tiempo. Habrá un orden en el que haya que romperla. No, 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 no voy a estar aquí dando vueltas. Puede que haya un orden en el que haya un orden específico. No, 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 no voy a estar aquí. Eh, amigo, daría el pego como estatua, ¿no crees? Pues aquí estamos. Puede que este edificio parezca modesto, incluso reconfortante, pero ojo, estate alerta. Aquí dentro nos aguardan peligros e inimaginables. Bueno, tirémonos por el precipicio de la aventura para adentrarnos en las entrañas de la bestia. Vale, a ver si este me ayuda o... ¿O me perjudica más que ayudarme? Ve tú delante. Ya, ya me extraña, mami. Que yo vigilo la puerta, sí. Ah, mira. Así es como se abre la puerta. Mansión de la cerámica. ¿Se volverá a reconstruir? Sí. Y aquí... Ahora sí, voy a comprar... A ver aquí. Destreza... Permite al cegador cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. Es para cargar más rápido. Y aumenta la velocidad con la que pueden encadenar los ataques cuerpo a cuerpo. Este no está mal. Celeridad... Velocidad básica. Creo que voy a coger destreza. Ah, mira. Esto se puede encender. Pero, ¿cómo? Segador vivo. Tengo hambre de almas. Y nada más. No dice nada más. Hace falta una llave. Otra semilla más. Otra llave. Y ahí es para plantar la semilla. Ah, por aquí. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y este también hará lo mismo? No, esta era una vasija normal. Eh... Tenemos... ¡Ey! Este es uno. ¿Y cuál es el otro? Este. Este. Ahí está. Vale, aquí hay un pasillo, parece. Ah, mira por aquí. Vale. He encendido esto, pero no sé si ha hecho algo. Ah, y hay otro. Ese es. Vale, una llave. Esa es una. Ahí hay otra. Pero tengo que estar subido ahí. ¿Desde dónde? Desde aquí. Dos. Ahí hay otra. Y este es el último. Un momento, ¿se puede? Es una tontería lo que voy a hacer, pero... Uno por aquí. No, es por aquí, por aquí. Ah, no. No tengo tantas armas. No tengo tantas flechas. Bueno, ya tengo flechas. Vale, eso se quema con el fuego. Vale, ya habíamos visto una puerta de este tipo. No tengo tantas armas. Me voy a hacer. Vale, ya no me voy a hacer. No tengo tantas armas. No tengo tantas armas. ¿Ahora se puede hacer? Y ya no me voy a hacer. No tengo tantas armas. Tame 8. Tame 9. Tame 9. Tame 9. Vuelvo. Y ahora este Este que está aquí Ah, me he caído Aquí hay una escalera ¿Y ahora qué? Ah, abrir la puerta, claro Eso es Otra emboscada Uh ¿Y tú quién eres? Ah, le puedo romper el escudo Ay, no le di Ahora sí Frito ¿Y este quién es? Ah, un alma Parece que me han abandonado aquí No creo que venga nadie a abrir la puerta Eso es lo que tengo que hacer en la casa Hay uno, dos, tres, cuatro Parece que hay ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver todo el camino para atrás? No Por aquí Ahí está la bruja Hola cielo Qué sorpresa Ver a un cuervo por aquí ¿Significa esto que ya no hay trato? ¿Qué trae a un muchacho tan adorable como tú a mi casita? No te fíes de ella A ver, ¿puedo hablar con ella? No puedo hablar Me voy Golpearla no creo que sea la solución Bueno Vale, tengo una llave Y había dos puertas Esta Y había otra puerta más Esta Pues nada Yo creo que da igual Hola Vienen todos juntos Yo creo que da igual Y ahora Tue ya 10 semillas será el máximo de semillas a ver mira la primera vez que veo algo dentro de una caja pues no, no es el máximo 10 semillas o sea que sí que sirve de algo ¿y este quién es? sí sirve de algo ah, míralo son suicidas sirve de algo romper las cajas algo habrá dentro en algún caso aquí no parece que sea nada no se puede hacer nada aquí aquí sí se puede abrir y me faltaría ese ah, desde la cama no se puede abrir 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 No sé si usar una semilla Yo creo que están para usarlas Y tiene pinta de que aquí va a haber algo Otro de estos Vamos, otro de estos y acompañado Este no iba solo Mario Ah, no No, no, no Vale Me confié demasiado Me estoy confiando demasiado Menos mal que usé la semilla Vale, este es otro de las almas perdidas Empiezo a cuestionarme la autoridad de nuestro señor de las puertas Aunque quizás sea un poco tarde Teniendo en cuenta que ya he muerto Vale Yo tengo dos de cuatro, supongo Ay, mira La bruja otra vez aquí Oh cielos, tengo la casa hecha un desastre Sí Mis preciosas urnas hecha a pedazos Ejem, digo Te pido disculpas por cómo está la casa, cariño No esperaba visitas Eh La vieja esta La bruja Al final se va a cabrear Pero bueno Supongo que cuando consiga las cuatro almas Vale, ¿dónde estaba la salida aquí? Ah, por aquí Aquí fue por donde vine Y... Aquí no he entrado todavía, creo No, aquí no he entrado Otra semilla Uy, hablar 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 Yo ya la iba a atacar ¿Bailamos? No, es que claro Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Y me mató De un golpe Ah, que me... Que me quedaba solamente una, es verdad Vale, eh... A ver A ver ¿Cómo vuelvo hasta allí? Porque yo quiero matar a ese tío Es esta, sí Uy, no para Ah, me pilló Tenía que haberme ido antes Si me arriego mucho Siempre me pilla 100 almas Mira, valió la pena Y se abrió esto Mira, ahí arriba Colgado en la... En la lámpara esta Hay 100 almas Tendré que dispararle a lo mejor O a lo mejor bajar la lámpara Romperla o algo Sí Y tiene que ser esto Uf Se caerá abajo Supongo que sí Vale, ese es uno Y ese es otro Pero sigo queriendo eso Disparándole a lo mejor No Ah, mira Aquí me recargo De flechas ¿Y esto qué es? Has encontrado Un viejo anillo de compromiso Ahora Solo tienes que encontrar Alguien que quiera casarse contigo Este anillo Vernecía a la bruja De las urnas Fue un regalo De su difunto marido Y data de una época Muy anterior A la que tú fueras Siquiera un huevo Parece que tuvo que quitárselo Porque se le iba Hinchando el cuerpo Así son los riesgos De vivir más allá De lo que te corresponde Eh... Voy a usarla Vale Y esto Nada Esto no es nada Ah, pero sigo queriendo Esto ¿Cómo? Esto no es nada 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 Vale, voy a matar primero a los bichos Que va a ser lo más fácil Ahora Ey, 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 espera Y este último, no sé si servirá para algo Ah, otra escalera Sigo sin olvidarme Soy muy cabezota Sigo sin olvidarme de esto Es que No, no Pude que sea más adelante O lo que no he probado Ah, eso era Eso no lo había probado Ahora sí, ya estoy tranquilo Vale, ahora tenemos dos salidas La escalera esta y la otra Voy a ir por esta primero Ya puedo comprar otra cosa Vale, tengo toda la vida No necesito usar ninguna semilla Pero No tengo flechas Así que Ya está Ya tengo toda la flecha Bueno, flecha Yo creo que eso es magia Realmente Vale Vale, a ver que vemos aquí Otro alma La tercera ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo podemos volver? Aquí está la bruja otra vez Oh caramba No serás tú el causante De todo este estropicio Se está enfadando No sería muy hospitalaria Con cualquier animal Que maltratara a mis niñas Ándate con ojos Segador Falta un alma Y justo en ese alma Aparecerá la bruja Se enfadará Del todo Y tendré que Luchar contra ella A ver Aquí no había Ninguna salida Ni nada No Aquí no hay nada Ah, por aquí Esto estaba cerrado antes Vale Y ahora Falta En la cuarta alma Estar aquí No Desde aquí no Vale Ahí veo 100 almas más ¿Se podrá llegar por aquí? Sí Listo Faltan dos Ahí hay una Y ahí hay otra No lo veo No veo lo que están haciendo Sé que está por ahí Ah, está Frito Ya está Vale Me falta una semilla Que está ahí Y ya está Hay una llave No recuerdo haber visto Ninguna puerta Pero bueno A ver Eso no estaba Eso no estaba Vale Vale Vale, vale Ya veo Esta lámpara Tiene una cadena La otra Tiene una cuerda Así que me da a mí Que esta no se puede romper Aunque pudiera llegar hasta ahí Ah, no Esto es en el piso de abajo No Esto no va a funcionar Vale Vale ¿Y ahora? Ah Tengo que llegar a ir Por arriba Vale Por si acaso me caigo Poder subir fácilmente Aquí hay una semilla No Tiene que haberlo Vale Otro enfrentamiento aquí Venga Otro bicho de estos Me dio A ver Concentración Ahora tengo que saber Llegar Era esta la puerta Claro Claro Están todos los bichos Otra vez Activos Menos mal Que está esto Vale Ya estoy Y es aquí Venga Concentración Ahora Venga 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 Vale, ese ya está. No era tan difícil. Si vas a lo bestia, mira, ahí está la última alma y ahora vendrá la bruja. Ella dijo que yo viviría eternamente, pero con una vasija por cabeza, no gracias. Y ahora se abrirá la puerta, supongo. Ahora está la bruja por aquí. Ahí está. Bueno, oye, cuervecito, ya has abusado bastante de mi hospitabilidad. Primero, me llevas al tarugo de mi nieto... Ah, mira, el otro era el nieto de esta... De mi nieto por el mal camino, llenándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones. Y luego vienes aquí y destrozas mis preciosas urnas. Yo solo intento ayudar a la gente. Como pongas un pie en mi sótano, habrá consecuencias. Puede que hasta tenga unas palabras con tu jefe. Aunque preferiría no volver a ver a ese carcamal rarito. Pero vamos, un cerrojo por cabeza, qué cosa más rara. Largo, cuerpito. No, no se ha enfadado del todo, pero dice que no vaya al sótano. Y es justamente donde voy a ir. Están todos los vacíos brillando con una luz sobrenatural. ¿Se ha abierto? Ojalá tuviera un conocimiento más exhaustivo de las puertas. Antes de que continúes, Carapico... Uy, no lo he visto. La vieja burja de esta carza es mi abuela. Ya, ya no lo ha dicho. Ella me maldijo con este cráneo de cerámica en un torpe intento de hacerme inmortal. Verás, cuando mi abuelo falleció se quedó hundida. Y se empeñó en mantenernos a toda la familia viva para siempre. Su investigación la llevó a creer que, si te reemplazaban la cabeza por una urna, eso haría de algún modo que la parca se olvidara de ti. Yo, sin embargo, me resistí. Y supongo que con el forcejeo su hechizo salió mal. Porque, como puedes ver, tengo una olla por cabeza. Me temo que su edad es muy superior a la que le corresponde. Y que su alma se ha hinchado y corrompido. Lo he visto ocurrir a menudo en esta tierra. Te imploro como segador que acabes con su sufrimiento y te lleves su alma a la otra vida. Tal vez pueda volver a encontrar la paz. Ándate con ojos, segador vivo. Ahí está, se abre la puerta. Y no sé si tendría que entrar... Oh, no había una puerta aquí. Aquí. A ver. ¿Puedo comprar celeridad? Pues sí. ¿Por qué no? No, aquí no era. Es esta, ¿no? Y estos dos están apagados. ¿Será este el sótano que dice? Pero claro, ¿cómo enciendo eso? No hay fuego por aquí. Ya, pues voy a seguir. Ey, ¿me ha devuelto otra vez al sitio este? Sí. Vale, a ver dónde nos ha llevado esto. Avaricia. Uy, 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 qué rollo. ¿Qué rollo? Vale, una encendida. Ah, no. Esta hay que apartarse. Vale. No, 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 no. Vale, tres Lo raro es que no me hayan aparecido dos bichos de estos gigantes Todavía No, 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 no No veo nada de lo que estoy haciendo Ahora sí, me dará lo que sea, ¿no? Una obsequia de cuervo a cuervo Para que te ayude en tu misión Hechizo de llama adquirido ¡Ah! Ahora puedo encender Vale, vale, vale Ahora puedo encender aquellos sitios que se supone que hay que encender Pero donde no hay llama, donde no hay fuego Vale, y ahora puedo usar así Genial Uf, de eso está lleno Hemos pasado por un montón de sitios Por ejemplo, este Ay, no, no era así A ver Vale, todo este sitio es nuevo ¿Por aquí? Parece el diario abandonado de un segador Nos han ordenado desconectar una serie de puertas abiertas en la región Que rodean el reciente aumento anómalo de energía Antes había mucha actividad en esta zona Por los miembros de la comisión Que ayudaban a la bruja en su investigación Al llegar la orden se ejecutó de inmediato Así que no tengo claro Qué fue de los cuervos que estaban allí Todas las puertas están selladas por ahora Y las órdenes de trabajo pendientes en la zona se han cerrado manualmente Es muy extraño, pero No va con mi salario Creo que es mejor no hacer preguntas Pues... Dale a seguir ¿Y este quién es? Badjet del segador Veo que estás encontrando muchas almas por ahí ¿De dónde salen? No había visto tanta energía de alma desde hace décadas Puede que siglos Y esto... Esto está en la finca Y aquí, en la mansión Había un par de urnas que encender ¿Dónde estaba? Aquí, estas dos Esto sería el sótano que estaba diciendo Ah, me hace falta una llave Ah, ya la tengo Si la tengo No me acordaba Esto va a ser el sótano Sala de observación del horno Bajo la mansión de la cerámica Vale, ya veo Vale, puedo ir por arriba Y por aquí Menudo laberinto Eso no Por ahí no puedo ir A ver A ver Y por aquí Es que no sé cuál es el camino principal Parece como si estuviera volviendo otra vez al principio Ah, mira Genial Genial Pues... Bueno, voy a entrar Ya puedo comprar el último Ya puedo comprar el último Tendría un punto De cada... De cada... Qué pena que no me lo diga aquí Qué raro No me lo dice cuántos puntos tengo de cada... No sé, de cada opción que tengo A ver... Eh, espera, 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 no, no... No, para el otro lado A ver... Sí, al final las he encendido... todas encendidas, vale Voy a tener que meterme en la cinta, supongo Uff, esta de aquí será para volver A ver este... no, este primero No, 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 no Quería haber ido antes por el otro lado Te lo advierto, cuervo Y aún así insistes No sé si considerarlo admirable o estúpido No, es estúpido, está claro Y ahora, si me disculpas, tengo que pasar un rato a solas con este irritante jovenzuelo A ver si puedo hacerlo entrar en razón Y aquí es donde me va a atacar Así que, por favor, lárgate el piro Oh, qué expresión Date el piro, sí, pero lárgate el piro, no Ah, pues no me atacó A ver, qué tenemos por aquí Es carbón, lo puedo encender Vale Pues yo creo que voy a volver Y voy a irme por el otro lado a ver lo que hay Y ya está Nunca se sabe cuál es el camino principal y cuál es el secundario Por ahí vine Y por ahí no sé Supongo que volveré por ahí Eh, si me tiro por aquí Eso parece una puerta Me mataré Efectivamente Pues entonces voy a ir por aquí, a ver Horno interior Ah, mira Puerta Ey, actívate No sé si aumentar la magia Aumenta el daño Infligido por hechizos de magia Y habilidades a distancia Tampoco es que le use mucho para hacer daño Solo uso la magia pues para abrir puertas y cosas así Pero bueno, venga Venga, vamos allá ¿Qué puerta es esta? Sí Ahí hay otro horno Aquí Uy, estos pichos son nuevos A ver No voy a ir vale y la pantalla anterior que también había lo mismo no estos pistones solo se activarán con este encendiendo aquí vale ahora no puedo pasar al otro lado se puede no tendría que pasar la puerta a lo mejor volveré a todos sus sitios pero claro los bichos también y ah 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 ya estamos ah 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 No le he dado ¿Por qué? Ah, el humo ese también me daña, vale El humo El peneno, vale No parece que le dan a nada A lo mejor con fuego es más efectivo Ah, tengo que dar toda la vuelta, es verdad Ah, voy a pasar de esto Ah, voy a pasar de esto Ah, voy a pasar de esto A ver No le llega Ah, si puedo darle por aquí Espera, espera Ese solo está para molestar Ah, voy a pasar de esto Vale, al menos también les afecta a ellos ¿Ya? Por intentar ir rápido No, no, no. 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 Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, ya sé dónde estoy Uy, aquí hay uno gigante Uy, aquí hay uno gigante Vale Uy, aquí hay uno gigante Uy, me dio Ah, puedo encender este Ah, puedo encender este Vale, vale, y ahora... Uy, 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 Dios, pero ha estado cerca. ¡Ah, no! Bien, ese está muerto. Y aquí hay una semilla. A ver si puedo... Si encuentro una maceta para plantar una semilla, porque... Mal. Voy mal. Ahí está. Venga. ¡Suscríbete! Vale, bueno. Me han dado una vez. Bueno. Si disparo... No. No. Vale. Eso no era. Ahora, pero ya no están ahí al lado. No ha servido de nada. No ha servido de nada. Vale. No. No. Por aquí no. ¡Ah, no! Vale, he encendido ese Pero, ¿y ahora qué? Y me va a seguir Y eso está parado, ¿y ahora qué? ¡No! Se cayó Ah, encender, claro No lo había visto Ahora, ahora Eh, sí, voy a por ti Porque este tío me va a poner de los nervios Bien, ya me lo he quitado de encima Nada, me dio No, parecerá o no Vale, habrá algo por aquí No ¡Ah! Y ese estaba escondido No lo había visto Me faltaba uno Venga ya No puede ser ¡Guau! ¿Tengo que hacer? A ver, a ver, espera, espera No, no, a ver No, no es tanto Vale, y esto de aquí puedo pasar de ellos también ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada Me he caído porque sí No me he enterado de nada ¡Gracias! Joder, no puede ser Esas son las prisas Ah, las prisas Al principio vas con cautela Con toda la calma, pero ahora ¡Gracias! ¡Gracias! No Ah, esto ya está usado Un momento Ah, estaba plantado Pero no lo había consumido Es que vuelve a crecer, quizás Una vez que lo plantas Si te matan O al cabo de un rato o algo así Vuelve a crecer Pues eso está bien Yo le di Creía que le había dado A ver Ahora sí funciona Vale, creo que me quedé aquí La última vez O no A ver No, no Esto ya lo había pasado también Aquí A ver A ver si soy capaz De pasar esto Bueno, ese está listo Vamos a ver si Vale, no habrá uno escondido igual que antes Vale, ahora sí, ya he llegado, antes ya no llegué aquí Vale Eh, venga, tengo bastante Vale, vale, vale Vale, no sirve de nada subirse ahí, ¿no? Ah, sí, para encender esto Ah, sí, para encender esto Falta el gigante este ¿Qué quiere hacer, eh? Vale Ah, para encender esto Ah, sí, para encender esto Vale, y ahora Subirse aquí entonces no sirve para nada No Pues por aquí ¿Y estos para qué están? ¿Para molestar? Es que... no, no sé Estos que están aquí a los lados no sé para qué están ahí ¿Se podrá hacer algo? Ah, ¿y ahora qué? Ah, una puerta Un punto de grabación aquí Ahora si me matan al menos empiezo ahí No puedo comprar nada, es verdad Ya compré todas las de 400 Ahora son 600 la siguiente Y aquí está la bruja, ¿qué? Aquí está Pequeño cabroncete Pequeño cabroncete Los cuervos nunca hacen caso de lo que se les dice Intento salvar vidas ¿No lo entiendes? La muerte No ve a quienes enmascaran su fuerza vital en una urna Puede engañar a la mismísima parca Tú y yo tenemos algo en común, cuervito El mismo empleador Por cierto Por Pero Cielo No podemos dejar que se entere de todo lo que has visto No te preocupes Colocaré tus cenizas en una urna preciosa A ver A ver si puedo ganarle A ver cuántas veces me mata La bruja de las urnas Abuela A ver la abuela como es No Uy, eso ¿Qué hace? Ah, no Supongo que le estará haciendo daño ¿No? Ah 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 Otra vez Algo de daño le estoy haciendo Mira, ya se está rompiendo Ah, me aplastó Medio Vale Ay, a ver Ahí Ah, me aplastó Ah, me aplastó No, no, no Ay, fallé Ah, me aplastó Uy, ay, ay, ay Bueno, creo que esta vez le estoy haciendo más daño que antes Ah Ah Ay, eso, eso es nuevo Ya está haciendo cosas nuevas Ay, 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 ay Ah, me aplastó Venga Venga, que ya está Casi Ya está Dime que ya está Sí, el alma de la bruja Estamos hoy aquí reunidos para llorar la muerte de una mujer conocida por muchos nombres La bruja de las urnas La hechicera de la cerámica, la maga del barro cocido, la arpea de la loza y, por supuesto, abuela Llevaba por sus instintos maternadas y consumida por sus esfuerzos para burlar a la muerte, llenó su vida con su pasión por la magia, la reanimación, las pociones y las vasijas Ahora su viaje ha concluido Y se encuentra ya en paz Inclinad la cabeza en su memoria Preservad vuestros últimos respetos Su tiempo en este mundo ha terminado Supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza Es verdad, él no se le ha quitado la maldición que tenía Aún así, espero que encuentre paz en la otra vida Por fin puede reunirse con su maceta Marido Un lapso, se me fue un poco la olla Pero en serio, descansa en paz, abuela Vale Y el sepulturero murió tal como vivió Con una vasija en la cabeza Y... Y ya está Ahora tendremos... Ahí está, tendremos El alma de gigante Y ahora habrá que volver, supongo Y dónde estoy ahora Y este quién es A ver Nada El señor de las puertas Anda, un cuervo, ¿qué tal? ¿Cómo has entrado aquí exactamente? ¿De qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo Si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarla? Bueno, ¿por qué estás aquí? Hacía muchos, muchos, muchos años que no veía a un cuervo Seguís teniendo esos picos Qué bien Siento en ti una enorme cantidad de energía de alma, pequeño cuervo Qué raro, me resulta extrañamente familiar Ah, ¿es por eso por lo que has venido? ¿Has venido buscando una recompensa? Pero no se supone que este alma se la tienes que dar Al otro cuervo para abrir la puerta negra La puerta de la muerte Muy bien hecho, pequeñín Bravo Esa es la recompensa Ahora, sé un buen pajarito Sé un pajarito bueno Y llévalas a tu cámara No hace falta Traerme las almas a mí directamente Tengo asuntos más importantes que atender Chao Vale, pues no entiendo por qué hemos venido exactamente aquí Ahí está, ahí es donde teníamos que haber ido ¿Qué haces aquí? ¿Tienes ya el alma asignada? Espera Tienes un alma de gigante Pero no es la que te tocaba Eso no puedo procesarlo ¿Cómo has conseguido esa? Da igual Vuelve ahí fuera y consigue el alma que tenías asignada Bien Mira, puedo comprar algo Fuerza Empezaremos por arriba Y ahora, en teoría A ver si me acuerdo de qué puerta era El cementerio No, toda esta parte es la parte de la bruja Entonces tiene que ser esta De todas formas Aquí Ahora que tengo Que puedo lanzar fuego Aquí puedo encender algunas urnas En esta zona Lo que pasa es que no me acuerdo dónde era Aquí Aquí hay una urna Y ahora Y esto no me lleva Ah, vale Seguro que Otra de las magias Que puedo conseguir Será Algo que explota Una bomba O algo así Para abrir este tipo de puertas Que también me he encontrado Más de una Más de una Ahí hay un objeto Ahí hay un objeto A ver Cómo se podría llegar A esta ahí Mira este Que hace aquí Hola de nuevo Carapico ¿Qué tal va tu aventura? Suelo pasarme por el Marinero Varado A reabastecerme De la deliciosa Sopa de Jefferson Es un tipo raro Pero un Cocinero Excelente Pues vamos al Marinero Varado A ver Es que esta zona Tiene pinta de zona secundaria Pero parece grande Vuelvo borracho Betty Mi hermosa Betty Vale Esta Ahí no sé Ha perdido a Betty Ah Mira Perfecto A las cumbres De las montañas A través del castillo De Piedra Portón Es que no me quiero meter En algo muy grande De ahora Y aquí no puedo pasar Este es Jefferson Saludos colega Bípedo Bípedo Me llamo Jefferson Un humilde camarero Y entusiasta Del marisco A tu servicio Y tiene un calamar Enganchado En la espalda ¿Podrían Estas manos humanas Prepararte una comida Exquisita? Pues sí Genial Marchando Una comida deliciosa Mira que me gusta Preparar comida Con mis manos De mamífero Con varios dedos Bueno Deja que te cuente Una cosita Mientras ingieres nutrientes Hay un camino oculto Junto a un ascensor En el centro del cementerio Justo tras cruzar El gran puente Sumergido Bajo el foso De la finca De la bruja De las urnas Hay un secreto Para abrirlo Hará falta Llevar una llama Viva A los jardines del este Detrás de la casa De una poderosa bruja Se halla un secreto Accesible desde el lado oeste Para encontrarlo Debes buscar Aberturas en el seto Pero tengo que volver Otra vez A la casa de la bruja Eso es todo lo que tengo Para ti por ahora Y Vale Bueno El Jefferson este Realmente es el calabar El que está hablando Y el que prepara la comida Que controla un cuerpo Un muerto Un cuerpo muerto Ahí Vale No puedo seguir por ahí Ah Aquí ahí está el objeto ¿Qué es esto? Has encontrado Un diario de aventura Está muy húmedo Las páginas Parecen Pegadas ¿Y sirve de algo esto? Los primeros capítulos De este viejo diario Empapado Describen La historia De que te succionen A través de una puerta gigante Bajo el mar Y tener que empezar Una nueva vida En lo alto de una montaña Los últimos capítulos Solo hablan De la amistad Del autor Con un calabar De Jefferson Este Este diario De Jefferson Pero claro Está muerto Pues No sé Si volver A la A la casa De la bruja Uff Que pereza Y esta puerta ¿Qué pasa? Uy esto está Otra vez Pero ya no hay nada Una vez que has cogido algo Ya no puede No creo que haya nada más Por aquí no era ¿Qué pasa? Vale por aquí Yo ya entré ¿No? Si Ahí es donde íbamos a Ahí es donde vamos A la casa de la bruja Entonces Ir para allá Yo ahora puedo Ah Esto lo puedo romper ya ¿No? Con el fuego Ala ¿Y este? No 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 Guau Que fuerte No 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 Cuando hace eso Ah No puedo rodar No te caigas Que sitio tan pequeño Para luchar contra este Las puertas te preguntan Volver a intentarlo Sí hombre ¿Por qué no? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más velocidad y más de todo. Recordar que está ahí. ¡Gracias por ver el video! Dice que había escondido detrás de un seto. Es donde estaba el camino oculto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!